Me siento pila de mal, estoy tú avaliado y me estoy cagado. Yo no me voy a sellar que ese moreno a mí me salde con chistes, que le voy a dibujar una bala en la frente, tú, oye. Oh, señor, la güey ha vuelto. No quiero hablar mucho, moreno. ¿Dónde está el doctor, por favor? Y John Gwy, ¿se puede saber por qué usted busca la doctor? Moreno, tú sabes que a mí no me gustan los chistes, ¿verdad? Tú sabes que a mí no me gustan los chistes, tú estás ilegal aquí en este país. No me hagas yo hacer que tú mismo vayas y te deportes, oíste, por favor. Pero usted está muy mal, John Gwy, usted no coge ni una chiste. Moreno, tú no estás viendo que estoy llegando todo agolpeado, por eso estoy buscando al doctor. Además, no es por eso, mira, te voy a ser sincero porque yo no tengo por qué dar esta explicación a ti. Mira, mira, yo estoy así todo agolpeado, pero no es por los golpes que yo busco al doctor. Es porque estoy estreñado desde ayer y tengo que aflojar porque después me duele la barriga pila. Entonces, llame al doctor y déjelo maldito chiste. Escúcheme, señor Gwy, no va a volver a suceder. Ya mismo le mando al doctor para su habitation, vaya y bondio. Otra cosa, quiero que me lavan esta ropa, pero ya. Y no quiere un lomito para ir matando el tiempo ahí. Sí, sí, quiero un extra viejo ligado con mamá Juana, por favor. Lo que usted diga eso, señor Gwy, estamos a la orden. Está amargado, señor Gwy, ¿qué fue? ¿Lo votaron por otro? Pero la mujer que se atreva a votarme a mí se muere con todo y él también. Ah, pero usted dio, señor Gwy, está bien que usted es duro, pero usted no es para tanto. Chumán, pero es que tú no sabes quién tú tienes aquí al frente, tú no sabes. O un pariguayo que se dejó de una puñala y le estoy curando la herida. Ah, pero es que usted le hiede la vida, Chumán, yo no sabía eso. No, es que me hiede porque usted es un hombre y está bien, ¿qué usted ha hecho? ¿Qué usted haya que respetarlo? Aparte de que fui yo que maté al mal muerto, te voy a disiparle cosita más. Ok, dele, dígame algo ahí que supuestamente me haga sentir miedo. Cuando los papás míos tenían miedo que no podían dormir, ellos dormían conmigo. Oh, pero duro. Cuando Goku invocó a Cheilón para buscar al dios Super Saiyajin, Cheilón le dijo aguántate. Y Cheilón me llamó por teléfono para pedirme un deseo, para que yo le diga dónde estaba el dios Super Saiyajin. Eres hueso, maestro, pero usted es un sádico, cuénteme más. ¿Tú sabes cuál es Thor, el dios de trueno, el macagrano, digo el asgardiano? Sí, yo sé cuál es, que tiene un martillo poderoso que lanza rayos y de todo se va en un galáctico. Ese martillo él lo sacó de la caja de herramientas que yo tengo en mi casa. ¡Eres hueso! Un día a mí me operaron de los riñones y me sacaron seis piedras. ¡Diache, eso debe ser doloroso! Hoy en día se le conocen como las seis gemas del infinito. Ya no diga más usted la máxima. No, espérate porque todavía falta la última, la más importante. Ah, ¿cómo va a ser? Claro, maestro, esta fue la que ayudó a la humanidad. Un día el COVID-19 tocó mi puerta de que para infectarme. Él entró a mi casa y de todo y cuando salió el que salió infectado fue él. Por eso dijo me voy aquí y por eso fue que abrieron el mundo. Diablo, qué bueno te derrumbó. Pero mire, otra cosita más antes de usted. ¿Qué yo no puedo hacer ahora que estoy así? En verdad, tú no puedes estar haciendo muchas cosas ni jodiendo tanto porque se te puede abrir la herida. A ti me entiendes, hay un sangrerío, hay una vaina, pero como usted es el señor güey. Y yo sé que usted tiene que darle para abajo a un par de gente y yo le tengo este paracetamol. Se le va a abrir la herida, pero eso va a causar que no bote tanta sangre en esa pastillita. Y dígame, ¿no quieres algo para calmer el dolor de esta noche? No, a mí no me da dolor, soy yo quien le doy al dolor. Vamos a ver si el sistema damico me acompaña. Le he guado un solo hecho con los guaman de Perlovi. Era para mí y de todo, pero dos millones son dos millones. Y yo que estoy en hoy era mi mito. Déjame ver. Oh, che, pero mira. Déjame tirar un tiro para que sepa el loco. ¿Qué lo que es John Gwyn? ¿Tú te acuerdas de mí? ¡Ay, qué! No te apures, yo te voy a enseñar porque es que me dicen John Gwyn ahora. Mira, tú vienes para casarme la vida a mí, pero yo no te lo vestí ese día porque yo tenía novia. Pero es que tú eres John Gwyn, el Maduro. Además, tú nunca golpearías a una mujer, ¿verdad? Claro que no. Voy a tener que enseñarles cómo fue que yo maté al mamuerto. Ahí voy. Cualquiera le da un hecho a los dos ahí. Pero yo no sé qué ustedes tienen que quieren que uno se lo meta a la madre. Yo no sé. Cuidado, se me topa en los puntos. Ay, gracias por decirme. Pero es que lo que tiene el señor Gwyn que no me coge los teléfonos. Pero es que me falta el respeto ahorita y ahora no me coge los teléfonos que le voy a mandar un whisky con mamá Juano ahí para que se lo beba tranquilito y pase la noche bien. Pero es que, Dios mío. Ay, me dañaste mi televisión de 32 pulgadas. No te apuré. Ahora sí que tengo que dar durísimo. Y como a las mujeres no se le pueden dar golpes, manga ahí. Pero vea que ahí es que para el señor Gwyn no existe la ley que no se le puede dar a las mujeres. Ah, sí, esto es verdad. Que le yo a un Gwyn. Después, dale. Esto lo aprendí en el medio de la lucha libre. El hueso la despechugó. Yo me voy de aquí. ¿Qué es lo que es, moreno? Maestro, yo le iba a mandar un mamá Juano para que usted la pase tranquilo. Pero parece que usted la está pasando más o menos, más o menos. No sé, porque me están llamando de que hay un poquito de ruido allá en la habitación suya. Y los vecinos quieren dormir, ¿tú me entiendes? Entonces, tú puedes bajarle un dos a la ruida. Mala mía, maestro. Lo que pasa fue que me llegó una tipa y que yo no estaba esperando. ¿Sí me entiendes? Y ya usted sabe, tengo que tratarla. Ah, no. Pues yo imagíname que usted la está tratando como un princesa si le llegó esa tipa a usted. Claro que sí, yo la estoy tratando como una princesa, pero como una de la WWE, de la lucha libre. Porque le he dado como cuatro suple. Si usted tuviera que ir, le ha grabado eso y se va a virar. Llévese de mí. Ah, no, señor güey. Cuando usted termine, entonces usted avísame. Está todo, moreno. Te dejo. Déjame seguir. Venga, que maldita cuero. Tú y yo vamos a ver la inglés, española y tía. No me hablo de todo aquí. Yo no te voy a decir nada a ti. Pero tú ni siquiera sabes de lo que yo te voy a preguntar. No, es que como quieres, yo no te voy a decir nada. Pero tú lo que quieres es morir. Te aquí. Tú no sabes lo que me hizo el hijo de Vigo a mi hija. Me mató el perro y se me robó el CV. Y ese CV, que fue que yo lo mangué cuando mi tiempo de tarjetero. Y yo no vuelvo más para ese tiempo. Ese carro, yo lo quiero de vuelta, oíste. Y si tú no me hablas aquí, me meto yo te voy a dar dos perpasos en la cabeza. No es de boca. Está bien, está bien. Hay una iglesia. ¿Y qué hay ahí en esa iglesia? Ahí hay de todo. Menos cristianos. Ahí, eso Vigo lo usa para guardar todo su cuarto y todo su vaina. Ok, y ahora duerme, linda chica princesa. No jode, mamá. Claro que te conozco. Mira para atrás. Ok, muchachos, mijo, ¿y en qué estás trabajando ahí fajado, eh? Como debe de ser. Sí, mijo, aquí en la faena, cogiendo lucha con estas muchachas. Ya tú sabes, como siempre. Ah, pues hasta todo te dejo. Me voy a costar, dale, brega. No, espérate, espérate, ven acá, ven. ¿Te quieres ganar 200 pesos? Ok, la cuido y después la suelto. Exactamente, la suelto de que te pierdes. Dame 500, que por lo siento yo no voy a hacer eso. Tú sabes que a mí no me gustan mucho los chistes. Ah, bueno, yo pensé, pero hasta todo yo la cuido. Más te vale, compadre, oíste. Protégeme, señor, con tu espíritu. Buenos días, hijo mío, ¿viniste a confesarte? Sí, padre, vine a confésarle esto. Saca el click, saca el click. Pero maca, tú no eres mi compadre. Ven, llévame para abajo, que tú sabes que yo estoy buscando, ven. A un churu. Españora, para tu madre. Es que Vigo me va a matar, si te ayudo. Ajá. Y yo te voy a hacer algo peor. Tato, ¿está bien? Se van a salvar porque son mujeres. Vamos, vamos, huigan, huigan, huigan. Oh, y toda esta tarjeta, y toda tu dólar. Él te está gesteando, no te apures. Le cuaca más todo su cuarto y que haga lo que él quiera. Tienen el padre agarrao ahí, hombre, vale, me da pena. Esto por si cancha, chivato. Véjelo ahí. ¿Y así es que tú tratas a las damas? Primeramente, tú no eres una dama. Segundamente, tú eres un cuerazo. Yo estoy claro de lo que yo soy. Si tú quieres, te doy mi servicio. Y terceramente, rompiste las reglas, que esos son códigos que no se violan y a la gente no le va a gustar eso. ¿Y a ti, dime, te va a gustar esto? ¿El qué? Que si me va a gustar, ¿qué? ¿Qué? ¿Y esto te va a gustar? No asara más. Oye, se pasó el señor Gwy, me quemó un viejete de cuarto. Pero deje de ese lambón y no le diga señor porque él no quiere matar. Es que aunque él no quiera matar, no se le puede estar faltando el respeto. ¿Y usted le va a seguir teniendo respeto a una gente que no quiere matar todito? Ah, no, tú estás peor que el hijo mío. Tú no tienes dos cucarachas en el cerebro, no. Tú tienes dos mosquitos jugando a basquetbol. Ah, ya yo sé. Es que cuando tú naciste y el señor Gwy te va retirado, por eso es que tú no le tienes tanto miedo. Tú lo conoces en acción para que tú veas que te va a cagar. Eso no tiene lógica. Que él es un solo hombre y nosotros somos un ejército. Ah, espérate, déjame salir un feo. No te apures que yo te agarro a ti. Guau, miren a quién tenemos aquí, al señor Gwy. No, no, decirte señor Gwy ya sería una falta de respeto. Ahora tú eres el señor Macagrano, Gwy, porque ya no te voy a respetar. Tú hiciste todo eso por un maldito perro. Yo estoy lleno de odio contigo, Gwy, porque es que, guau, tú sabes lo que tú hiciste. Ahí yo tenía grabaciones de la vecina mía cuando estaba bañando y tú me las quemaste. Tenía dinero del tarjeteo que tengo ahí que tenía en esa iglesia y tú me lo quemaste. Óyeme lo quemaste. Tiene un bajo a boquita fuerte tú, y sí, te quemé todo eso y me gustó pila. Te gustó pila, toma esta batería. Ay, John Gwy, John Gwy, entonces tú te casaste, ¿tuviste suerte? Suerte no, que yo estoy bueno, no como tú. Oye, me estás diciendo peo. Cuando tú te casaste, yo tuve mi hijo, y créeme que no tuvimos la misma suerte. Tú sí tuviste suerte porque te conseguiste una princesa, una tipa que tenía un Fujimtong y que te trataba bien. Yo tuve un hijo, un realengo, que nada más pedía, nada más pedía para el centro de internet y para jugar Nintendo y toda esa vaina, y nunca quiso servir para el negocio. Pero tú, siendo el rey de negocio, viene y te retira como un mariconcito. Tú siendo el señor John Gwy, al que todo alababa, y te retiraste pensando como que tu pasado no te iba a caer atrás. ¿Tú te acuerdas cuando tú lo metiste en un maricón? Eso está todo ahí, mijo, eso está todo en el pasado. El pasado te va a perseguir o cuando le hiciste la bola a mágica ese pájaro, todo eso. Lo del pájaro fuiste tú, a mí no me quiero meter en tu vaina y este bugarronazo. Ah, sí, lo del pájaro fui yo, mala mía, pero como quiera, tu pasado te persigue. Tú siendo uno de los mejores de los jerarcas, te retiras y vienes y vuelves porque te mataron a un perro. Yo te digo que uno tiene que ver vaina en esta vida, eh. Te retiraste como un pajarazo. En eso tú tienes razón, ahí te la doy. ¿En qué? ¿En que te retiraste como un pajarraco, como lo que en verdad eres? No, en eso no, en que tú eres un bugarronazo. Bueno, me estás diciendo la verdad. Oye, lo que vamos a hacer, para yo dejarte vivo, entrégame al hijo tuyo que yo solamente le voy a picar los dos granos, lo voy a zancochar o a freír como si fueran una arbóndiga y se la voy a dar a comer. Y después lo voy a matar nada más, eso que yo lo voy a hacer. Eso es lo único que yo quiero. Si tú me entregas al hijo tuyo, yo te voy a dejar vivir. Tú eres el que sabe de ahí para adelante. Pero en verdad, ¿y tú te oyes, mamá nega? Fue un bendito carro y un perro que te quitaron. El problema es que tú no sabes de dónde vino ese perro. Ese perro me lo dejó la mujer mía cuando se murió. Eso fue lo único que me quedó de ella. Entonces viene el azaroso del hijo tuyo porque le gustó el carro que yo tengo, un CV. Viene, se me roba el carro y me mata el perro. Oye, mucha gente ahora me mito cuando me pregunta que si yo estoy devuelta en el negocio, que si ando dándole para abajo a gente y yo no sé qué decirle, pero te voy a decir. Ahora, mi mito, yo estoy devuelta en el negocio y haz lo que tú quieras de ir para adelante. Oye, Messi, no me mataste ahora. Te va a llevar el diagro, híster, nada más te digo. ¿Y por qué yo no usé este rifle contra el Spiderman, eh? Aquí están tus reyes. Manga ahí. Me manga ahí también. Manga aquí otra vez. Que me pague del carro. Pero es que, señor Wee, ¿qué es? Por favor. Ahora yo soy señor Wee otra vez. No, usted siempre ha sido el señor Wee. ¿Qué pasa? No hay falto de respeto. Pero ahorita tú no estabas diciendo eso. No, no, maestro. ¿Qué pasa que es la adrenalina que ponía uno a divariar? Yo ni siquiera voy a decirte lo que yo quiero. Habla. Si te digo dónde está el hijo mío, me va a suelter en banda. Dame la luz de una vez para decirte. Dime y quita el contrato también que tú tienes de dos millones por mi cabeza. Ahora, mi mito. Tato, vamos a hacerlo así entonces. El hijo mío, ahora mi mito, está en la 42 del Capotillo rodeado con un viaje de tígeres. Además, yo saben que tú vas para allá. Si fuiste solo, trabajamos acá, ¿oíste? A mí qué me importa. Yo trabajo mejor solo y tú muy bien lo sabes. Ve acá, tú. Siento pena por mi propio hijo. Preparar el velorio, que eso es lo que queda. Maestro, John Gwy no está buscando y tú te pones a estar jugando esa vaina, dime. Jue el diablo, que deje de jugar ese disparate. Él va a dejar de jugar ahora, tranquilo. Ahí va. Guay, guay, está aquí. John Gwy está aquí. Juy, embálese tú el jugazo. ¿A qué día yo te pongo a este robo en bocán? Me matando perro, mi parro. Ay, Dios mío, para que yo me puse. Ay, mi madre, mi madre. Tú lo que te ha hecho me va a matar aquí. Ya te di el primero, pero yo te voy a dar otro por sospecha, como tú dijiste. Oye, déjame tú arreglado. Pero usted la pasó bacano anoche, maestro. Sí, medio bacanito ahí, en verdad. Nah, aquí el apartamento le brinda algo por lo sucedido anoche, en verdad, escúsenos. No está heavy, no hay problema. Nos vemos después, moreno. ¿Cuántas veces que yo tengo que llegar a salvarte la narga, tía? No me agradezco. Como quieras, se te da la gracia, bro, en verdad. Sí, pero te voy a recomendar que te alejes de esto. Tú me entiendes, vete para tu vida. Yo me voy, que yo tengo un asunto pendiente como el Piderman. Hablamos ahorita. Sí, se mire, se me olvidó que el loco era el duende, ¿verdad? Qué vaina. Ay, que lo que, me va a traquear este tigre. Ay, así es la vaina, ¿táto? Ok, ya me sin entrar para acá. Vamos a matarnos aquí a dar unos golpes. Oh, pero mire quién tenemos aquí. Mierkina. No te dejes tú llevar por el peinado, mira que mente más psicópatía. Que lo que, ¿quién allá? De eso que tú hiciste, lo único que me gustó fue que le diste para abajo al hijo mío rápido. Pero tranquilo, yo tengo a nuestro compa el duende aquí que le voy a hacer una cosita. Entonces yo a ti te pago para que mate a John Wick y tú lo ayudas. Pero es que tú cerraste el contrato. El contrato estaba viento y tú lo que te pusiste a ayudarlo fue. Y por eso el hijo mío está muerto, ahora mi mito. Si tú no lo habías ayudado, el hijo mío hubiera estado vivo. Pero yo a él no pienso darle una muerte suave, no. Tú piensas que yo me voy a morir así por así. Recuerda que yo soy el duende verde. Bueno, yo creo que es una señal para que yo me devuelva y liquide a tu mundazo. Ellos quieren que yo baje Super Saiyan Ginesco, parece. Diante, duende, no se apuren. Maestro, ¿usted recuerda que los otros días usted rompió la regla, verdad? Ok. ¿Qué es lo que es, Johnny? Usted sabe que nosotros tenemos un código y no podemos estar de chivato con la misma agencia. Por eso yo no le estoy diciendo que Vigo está en camino en el aeropuerto de las Américas preparando un helicóptero para hacer la fuga después de eso que le hizo al duende. Así que no fui yo que te dijera la verdad. Mete mano. Maestro, pero de ese rápido, meta quinta en esta vaina. Que no se apuren, que yo no voy a poner de 30 a ellos. Maestro, John Wick está aquí. ¿Cómo fue? Pero ve acá. Acelera esa guagua, compadre. Si eso es lo que no agarra la macamos. A él lejos del campo. Flow de 30. Maestro, escúchate esperando para salir a pelear. Que venga, que es mío. Pon el de 30, Vigo. Loco, el diablo. Pero vamos a hablar. Tú y yo hablamos demasiado ya, maestro. Ahora sí, Vigo Vito. Estamos solos. Claro que estamos solos, pero peleas como un hombre. Suelta el zapito, le vamos a dar a trompa pelado. Es que yo la voy a soltar. Yo no soy igual que tú. Ahora sí. Hey, manga. Pero así te irá a trompa la bola mía, loco. Mira lo que tú estás haciendo por un simple perro el diache. Hasta por menos de ahí hago yo un lío. Y ahora, eh, dime. Yo sabía que tú no ibas a pelear limpio. Manga ahí, si es verdad que tú eres duro. Tú te vas a morir aquí y todo el mundo te va a recordar a ti como un bugarrón. Pero el bárbaro eres tú que hizo un lío por un cibi y un perro y además te está desangrando. Sí, pero a cambio de ti, yo soy el prota. Vámonos amiguitos. Vámonos amiguitos. Vámonos amiguitos.